¡Hola, hola, calcetines! Vamos a continuar con el último capítulo del bloque. ¡Ganaremos! ¡Perderemos! ¡Lo vemos ahora! Que nos esté complicando un Minum, ¿en serio, tío? Que nos esté complicando un Minum es... Es que es un chiste, os lo juro. Que sea un Minum, el Pokémon que se esté complicando. Es como un chiste enorme. Que encima se recupera con los nutrientes todo el rato. Pesadito, ¿eh? Vale, digo, ¿hay fallado yo? Vale, no, ¿hay fallado él? Vale. Mita de vida otra vez, más o menos, ¿vale? Ahora, si es el momento de psicoataque, si le da la gana, es el momento de psicoataque. Si le da la gana a Oligame, ¿vale? Vale. El araigo, ¿eh? El araigo. El araigo. ¡Psychoataque! ¡Porfador! Me está apoyando de los nervios el Minum este. ¡Qué impotencia, os lo juro, eh! Vale. Psicoataque, ya vamos. Lo tiene que matar. Lo tiene que matar. O sea, lo tiene... Es que no acepto algo que sea un no matarlo por respuesta. Lo tiene que matar. Ahora, por ahí. Venga. Por favor. Pesadilla el Minum. Pero pesadilla el Minum este. Vale, nos curamos un pelín. Le queda un Pokémon nada más. Veamos qué es. Veamos con qué nos sale. Ahora. Otro Slowking, vale. Otro Slowking. Pues... Si te lo hemos hecho con Coz, no veo sentido no hacerlo con Coz ahora otra vez. Si te lo hemos matado con Coz, no veo sentido no matarlo con Coz otra vez. Vale. Vale. 65, vale. ¿Qué debería hacer ahora? Vale, solo te queda este. Eh, tijera X, obviamente. Dale Coz, corazón. Le quitará mitad de vida, creo yo. Y el siguiente, la otra mitad. ¿A que sí? Mitad de vida. Vale, perfecto. Perfecto. Lo matamos al siguiente. Bueno, si tiene una valla no, porque es pesadito. Porque es pesadito, tiene una valla, tío. Mira, mira, mira. Se cura, tío. Vale. Rabia. ¿Qué hace rabia? Es lo que quiere que le va a sufra rabia. ¿Qué es rabia? No entiendo. En fin. A ver si lo matamos antes de que se recupere otra vez. Por favor. Un PS. ¡Un PS! Se va. Vale, vamos a hacer la misma de antes, ¿no? O sea, vamos a hacer la misma de antes. Saltar. Vale, vamos a hacer la misma de antes. Vamos a hacer la misma de antes. Si quiere hacernos la misma, nosotros hacemos la misma. Vale, obviamente le iba a fallar. ¡Bote! Y cuarto tomando de fuera, chavales. Nos queda el campeón nada más. Y vamos niveles por debajo. Tengo miedo que te cagas. Tengo miedo que te cagas. Tengo miedo que te cagas. O sea, vamos ya por el campeón, ¿vale? Habré cortado más o menos entre el tomando y el tomando, ¿vale? Lo voy a hablar todo de seguido. O sea, va a ser todo de seguido y que sea el último combate del bloque y sea... Te aviso, el campeón es mucho más fuerte que el tomando. Ya puedes seguir. Cruza la puerta y llegarás hasta la batalla final. Vale, vamos a probarlo primero, ¿vale? Esto va a hablar todo. Y un para ti. Vale, y... Para ti vamos a empezar con Guzzi. Vamos a empezar igual con Guzzi, ¿vale? Y va a salir el último momento del bloque. ¿Para bien, para mal o para bien mal? La campeona. Tengo miedo, ¿eh? Tengo bastante miedo, la verdad. No sé si me puede sacar. No sé si tendrá legendarios. Por lo menos este último no tenía un legendario, ¿vale? ¿Qué tal todo? Gracias por lo del monte de corona. Y por lo del mundo de distorsión. Estoy muy agradecida. Tu Pokémon y tú superasteis juntos todos los obstáculos por muy difíciles que fueran. Si puedes, también has superado tus debilidades. Puedo sentir todo el poder que has acumulado. Pero basta de echarla. Caemos con lo que tenemos que hacer. En calidad de campeona de la Liga Pokémon, acérdate tu desafío. Último combate del bloque. ¿Qué es lo que hacemos aquí ahora, chavales? Cintia campeona. Sock 94. Allá vamos. Un Strix de primeras. Vale, vale, vale. No es problema, no es problema. Tengo la cola, tengo la cola. Y es... Tiene tipo de... Vamos a dormirlo lo primero, ¿vale? Lo dormimos lo primero. Strix no es problema, ¿vale? Qué música más bonita, por cierto. Ya me saca a nivel. O sea, me vamos a sacar a nivel en todos los Podemos, ¿vale? Eso va a ser bastante gracioso, la verdad. No sé cómo son. Vale. Cascada. Creo que lo podemos girar bastante por la cascada, ¿vale? Vale, la hace por dos. Un ataque de tipo lucha, la lleva por cuatro. Así que si ahora sí que va a usar... Si ahora vemos... Que va a usar el restauratodo, cambiamos a alguien que tenga un ataque de tipo lucha y nos lo cargamos de una. Pues la hace por cuatro, pero yo. Es a cero roca. Y acabo, creo, ¿no? Creo que Strix es a cero roca. Quiero recordar. Cero roca o cero tierra, una de las dos. Ahora no lo recuerdo bien. No lo voy a negar, palitos míos. Y... Uy, vale, va a usar. Va a usar... Sí. O sí. O sí restauratodo. Vamos a cambiar a cost. Vamos a cambiar a cost, chavales. Porque le va a hacer un por cuatro cost con la patada baja. Le va a hacer un por cuatro interesante, ¿eh? Vale. Buen predict. Buen predict. Ahí está. Vamos a un restauratodo. Yo puedo usar uno. Hay que jugarlo con cabeza esto, chavales. Hay que jugarlo con mucha cabeza. Gancho alto. No lo falla. Le hace por cuatro. Yo creo que está muerto. O sea, es que le hace por cuatro. Yo creo que está muerto. Mátalo, 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 mátalo. ¿Qué? ¿Quita más cascada? No he esperado para nada que cascada fuera a quitarle más. ¡Guau! Me acaba de dejar la piedra. Me acaba de dejar de piedra, os lo juro. Vale. Martillazo igual en 12 le quita más. O a Martillazo le quita más. O sea, pensadlo bien. Tenemos más ataque que el otro. Pero le quita una mierda realmente, o sea. Vaya. ¿Me baja la defensa? Está muerto. Da igual, está muerto. Está muerto. Da igual que me baje la defensa. ¿Lo juramos? Vale. Yo diría que golpe alto le quitaría bastante más, eh. O sea, me quedo bastante sorprendido ahora, la verdad. Mata. Ah, sí, que está muerto. Mátalo. Vamos, uno menos. Golpe crítico además, perfecto. Unificado, golpe crítico. Vale. Espero que a ver si Cobb o... O Gus se suben de nivel. O sea, más han de puntos. No me van a subir más. Vale. Te recuperas, corazón. Ya ves que nos acaban. Tenemos Pokémon bien, vale. Nos han tocado. Así que, perfecto. Amparo. Para Amparo, Origamer. Tienes... Escavar, Origamer. Vamos con Escavar a full. Cuidado con Amparo, que es muy buen... Un sal 68 me mata, eh. Un sal 68. Bastante cuidado con Amparo, eh. 66. Escavar. Somos más rápido, vale. Perfecto. Está muy bien saber que somos más rápidos. Vale. Barrera. Sube la defensa del equipo, ¿no? Ah, no. La defensa del Amparo, vale. Va a ser un problema esto, eh. Va a ser un problema gordo. La defensa se ha subido, vale. Afilar, vale. Se sube la velocidad de ahora. Si no tiene nada, no es ningún problema. También te lo digo, eh. Se ha subido la defensa... Se ha subido el ataque. Me cago en su madre. Escavar otra vez. Vale, somos más rápidos. A ver qué hace ahora. Barrera. Se está subiendo la defensa, que flipas. Es que es un problema, eh. Es que es un problema gordo. O sea... Tengo más o menos todo entendido lo que voy a hacer, ¿vale? Cuando le quede un poquito más de mitad de vida. La siguiente, más o menos. A ver que se suba más, todavía. Solo tiene afilar. ¿En serio? Solo tiene afilar y barrera. O sea... Escavar otra vez. Hay que matarlo, eh. Esto es un problema. Esto es un problema gordísimo. ¿Qué está haciendo? A ver qué tiene ahora. ¡Hierbalazo! Me lo va a matar. Me lo va a matar. Vamos a perder el gamer. Acordaos de esto. Lo vamos a perder el gamer. Me lo va a matar. Se queda por peso, ¿vale? Pero me lo va a matar. Se ha subido el ataque por cuatro. Vamos, ¿no? Vale. ¿Psychoataque? Dime quién entra, por favor. Mátalo, mátalo. Que la esperanza del gamer no ha subido. Mátalo, mátalo, mátalo. Que sigoataque, que sigoataque. Que sigoataque. Me pide una toña gorda. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Vamos a un restauratodo ahora, tío. Vamos a un restauratodo ahora. Me hace menos dientes gracia esto. O sea, sé que vamos a un restauratodo ahora, ¿vale? Vamos a un restauratodo. Voy a cambiar... Atacantes especiales. Claro, lo problema es que no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¡Ah, que no lo puedo cambiar encima! Estamos jodidísimos, ¿eh? Estamos jodidos, ¿no? Ah, ¿qué? Ah, no usado... Vale. No usamos un restauratodo, no sé por qué. No sé por qué no usamos un restauratodo, ¿vale? Pero estamos jodidos. O sea, nos acaba de hacer el favor de no usar un restauratodo. Mátalo. Ah, sí voy a usar un restauratodo, creo yo. Ah, sí voy a usarlo. No, es que... Si lo llego a saber, tío. O sea, mira la vida que se ha quedado. Es una broma. Os juro que es una broma. Es una... Es una broma. Me ha matado Origamer al final. O sea, me lo va a acabar matando, ¿eh? Mátalo. Mátalo. Mátalo, Origamer. Mátalo. 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 Bueno. Pero. ¿Eh? Chavales. Suicun. Es que encima va a ser su máximo nivel. Es que encima Suicun va a ser su máximo nivel. Y tipo al agua solo le afecta el eléctrico, así que... Vamos, Fabio. Vamos, Fabio. Go, go, Fabio Rangers. O sea. Es que va a ser el nivel 68. Es que va a ser el nivel 68. O 66. Vale. Vale. Dentro de todo lo malo no es lo peor. Si Fabio consigue... Tengo un restaurativo para usar, si no recuerdo mal, ¿vale? Tengo un restaurativo para usar. Que creo que se ha recuperado una vez. Vale. No necesitamos mucho, pero nos subimos al ataque, ¿vale? Es muy importante que nos subimos al ataque, ¿vale? Maldición, ¿qué hace? Se baja la velocidad. Pero se sube el ataque y la defensa era, creo. Ataque y defensa, vale. Vale, vale, vale. En principio me da un poquito igual. Va a ser más lento, lo sabemos, ¿vale? Rayos carga a full. Rayos carga a full, chavales. Súbetelo de ataque, ¿vale? Súbetelo de ataque especial, ¿vale? Súbetelo. Súbetelo. Lo mata. Lo matamos a la siguiente, lo matamos a la siguiente. Vale, me da igual, me da igual, me da igual. Ya me da igual. Ya me da igual. También digo, como consigamos que Fabio es el 7, hemos ganado. Ya me da igual. Como Fabio es el 7, como Fabio es el 7 otra vez, hemos ganado. Que me estoy poniendo hasta nervioso ya, chavales. Me estoy poniendo hasta nervioso. ¡No lo falles, no! ¿Le gato qué hace? ¿Me mata? No, el gato era que me baja las características, el ataque y el ataque especial. Bajo mucho, vale. Y se muere él. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, vale, 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 vale. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahora ha llegado mi madre. Seguimos. Hirachi. Hirachi. Psíquico a cero. Psíquico a cero. Guzzi, 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 guzzi. Guzzi, 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 guzzi. Dos legendarios. Eh, si quedas es el 68, no me puedo dar. Vale, el 68, vale. Vamos a dormirlo. Lo dormimos lo primero. Somos más rápidos. Perfecto, chavales. Somos más rápidos. Vale. Zumbido. Vamos a ir a la base de zumbidos, que no sé si lo hacen por dos o no, pero por uno seguro. Lo hacen por uno, ¿ves? Vale. Ya se ha despertado. Bucla arena. Vale. Vale, 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 vale. Voy a dormirlo, ¿vale? Me seguí con el bucla arena, la verdad. ¡No! Quería dormirlo, me he equivocado. Me he equivocado. Bilis no va a hacer nada. Bilis no hacía daño, de hecho. Es que, sí. Suprime. ¡Ha suprimido mi herida! ¡Oh, fuck! Vale. O sea, sí que hay que dormirlo. Es por a lo primero. Y seguir a base de... Hay que seguir a base de zumbidos. Va a suprimir la habilidad. O sea, los ataques físicos se hacen una mierda. Ahora. Bueno, por el bucla arena no puedo cambiar, ¿no? Lo que hace el bucla arena no me permite cambiar. Claro. En el bucla arena lo que hace es que no me permite cambiar. Por ejemplo, si me equivoco. ¿Vale? Creo que no. Si no, si no saco a Ramírez. Míralo, 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 míralo. No puedo cambiarlo. Míralo. Madre, cierrame, por favor. ¿Puedes hacer una bombilla? Sí, ahora. Cierra, porfa. Ya. Sí, vale. Vale, chicos. Después de este corte del que habéis escuchado, pero no me he visto la cámara, por miedo de que salga mi madre. Seguimos con zumbidos. Es que hay que seguir a base de zumbidos. Hay que seguir a base de zumbidos al que esté dormido. ¿Daremos un bítico de una de esas, chavales? Se la estarían. Tiene una valla, tío. Tiene vallas... Todos los Pokémon de campeón, en serio. O sea. El bucle mío cuando terminará. Esa es otra, ¿vale? No sé cuándo terminará el bucle contra mí, ¿vale? Vale. Vale. Claro, ha hecho... Por ello, ha hecho legado y le ha pasado a la Hades en la Hirachi. Ahora te lo recuerdo, ¿no? Ahí sigue dormido. Perfecto. Se ha despertado a la siguiente, ¿vale? No sé si va a ser zumbidos. Es que no podemos hacer otra cosa. O sea... Haz un crítico, por favor. Guzzi, haz un crítico. Por favor, un crítico. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, mátalo. No. Vamos a restaurar todo ahora. Va a usar restaurar todo ahora. Me he liberado el bucle de arena. Oh, vamos a cambiar. Oh, 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 oh. Menos mal que me he liberado el bucle de arena. Menos mal. Menos mal. Lo sabía. Lo sabía. Solo puedo decir que lo sabía. Fuego sagrado. Fuego sagrado. Vamos a... Todas las esperanzas en fuego sagrado. Le hace por dos. Le va a quitar bastante. Y vamos allá. Vale. Bucle de arena... A este me da igual exactamente porque estoy para cero. Ah, no. Pues lo hace bastante, vale. Cuidado, 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 cuidado. Golpe de crítico. Vale, es un crítico, es un crítico. No pasa nada. Fuego sagrado le va a matar. Le va a matar. Si no, en este ataque, en el siguiente le va a matar. Yo lo sé. Tú lo sabes. Todos lo sabemos. Mátalo. 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 Mica de vida. Qué malo. Qué malo algo, ¿no, tío? No, lo quema. Qué malo. Igualmente, sabiendo que me ha quitado esto de un crítico, ¿vale? Me ha quitado esta parte de un crítico. No me va a matar. Buble arena, ¿vale? Lo voy a usar porque me hace por dos o por cuatro exactamente. No sé cuándo me hace exactamente, pero... Mientras nada, crítico, me quita mierda. Fuego sagrado. Haz crítico, por favor. Haz crítico, por favor. Haz crítico, por favor. Ramírez, por favor, haz crítico. Ramírez, por favor, haz crítico. ¡Los quemamos! ¡Vale, vale, 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 vale. ¡Se ha quedado un pez otra vez! ¡Se ha quedado un pez! ¡Qué broma, tío! No te ha tratado de restaurar todo, ¿no? Por cierto. O sea... Yo qué sé, yo he jugado. Vale, no. Nos vamos a matar. ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Vamos! ¡Vamos! Que le queda... Le queda un Pokémon, ¿vale? Cuidado. Estamos... Acariciando... Tenemos ya pie y medio en el logue. Tenemos ya pie y medio en el logue. ¡Vivarell! ¡Vivarell de último Pokémon! ¡Vivarell! ¡Vivarell! Le voy a dar la oportunidad a Fabio de ganar el logue. Se lo merece. Fabio y Ramírez se lo merecen. A ver si los dos Pokémon se han cargado tanto esto como el último. Fabio está y Ramírez está, sobre todo Fabio, desde la primera ruta con nosotros, Hase. ¡Vale, que le queda otro! ¡Que le queda otro! ¡Vale! 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 ¡Vivarell, si no tengo entendido mal, es agua normal, ¿vale? Ah, bueno, normal, nivel 64. Solo saco un nivel, perfecto. Mitad de vida, mitad de vida. Fabio, eres el amo. Eres el amo, Fabio, hijo mío. Vale. ¿Qué hace? Chispazo no me va a hacer mucho. Es tipo eléctrico, eléctrico, eléctrico. No lo hace mucho. Sin más. Rayo carga. Esivarell se va a ir fuera. ¿Vale? Esivarell se va a ir fuera. Esivarell se va a ir fuera. Le queda un Pokémon. Ahora sí. Ahora sí, chavales. El Tima Fallo está por dos subido. Vale. Ahora sí, chavales. Vamos allá. Último Pokémon. Estamos acariciando el loge. Garchomp. ¡Garchomp! Vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vale. Tipo tierra también, ¿vale? Tenemos Surf, ¿vale? Le hace por uno. Es lo único que tenemos que le hace por uno, realmente. Pero tengo las características subidas. Vamos a ver lo que le quita. ¿Mitad de vida? ¿Más de mitad de vida? Mofa me da igual. ¿Qué hacía Mofa? ¿Me enfado? ¿Me sube el ataque? ¿Era? No. Si me hagan cañado por Mofa es que no puedo repetir el ataque. ¿Era? Vale. Esto ha acabado. Restora todo. Hemos ganado. Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Y ahora hemos ganado ya. Chavales, hemos ganado. Hemos ganado el loge. No me puedo creer. Hemos ganado el loge. ¿No lo vas a matar de uno, por favor? A ver. No me va a quitar tres vidas entre Garchomp. Ahora ya lo hemos subrestado ahora todo. Así que... Que poco le he quitado en comparación ahora, la verdad. ¿Vale? Vale, vale. Siguiente ataque, siguiente. Estamos a un ataque esquema. ¿Qué más de esquema? Me ha esquematizado. Estamos a un ataque, ¿eh? Estamos a literalmente un ataque a ganar el loge, chavales. Surf. Y... Mátalo, 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 mátalo. Acabamos de ganar el loge. Acabamos de ganar el loge en Sino. El... Bueno, me queda... Especialmente me queda por ganar loge todavía en ganar. Pero eso ya es cuando aparte, chavales. De las generaciones, desde que yo me había propuesto... ¡Hemos ganado un loge en cada generación! ¡Lo hemos conseguido! Todas las generaciones tienen un loge ganado. Ah, te has saltado con el título y has demostrado tú. Estoy, estoy. Os lo juro. Que estaba cagadísimo, ¿vale? Sé que nos quedaron tres vidas, pero estaba cagadísimo. ¿Y esto es lo que cada vez que sería el rival? ¡Uuuh! O sea, me ponemos en XHarlo que era en plan... ¿Hemos ganado el loge? Porque fuimos con seis vidas a la liga, que no lo he recordado. O cinco. ¡Hemos ganado el loge, chavales! ¡Log he ganado! Vale. Vamos a ver... Vamos a ver el hall de fama. Porque hemos conseguido que... Además, que ningún Pokémon se nos muera en la liga. No se nos ha muerto ningún Pokémon en la liga. Vamos al ascensor. Pa'lante. Y a ver qué... O sea, el hall de fama se lo merecen. Cada uno de los seis Pokémon que han llegado hasta aquí, se lo merecen. Fabio, Ramírez y Kod. Solo puedo decir eso. A esos tres. Con cinco niveles por debajo y ahora sí hemos ganado. O sea, lo hemos jugado muy bien. Lo hemos jugado muy bien, ¿eh? Vale, y está el profesor Cerval. La manía de profesores llegará aquí. ¡Soc! Tu último avance ha sido genial. Vale, ahí está Cerval. ¡Ah, hola profesor Cerval! Mmm. Hay un tan joven que quería ayudarme con la poké. Se ha llegado tan lejos. No podía perder... Eh, perderme su coloración. Vale, perfecto. Ha llegado al nivel de campeón. Si pensando que los niños pueden aportar su entusiasmo... Bla, bla, bla. Ya, vamos a pasar esto rápido. Vamos al hall de fama, chavales. Muchas gracias por todo el apoyo de la serie, ¿vale? Muchísimas gracias, chavales. A todos los que han estado aquí. A todos los nuevos que han llegado. Estamos a punto de llegar a los 5.000. Nos queda nada. Nos queda menos de 200, pero recordad. O... Vamos a ver este hall de fama. Espeón, Ramírez... Perdón, Espeón, me lo pasaba rápido, pero me lo pusí. ¡Fabio! Encontrado la Ruta 202 al principio. Koth, que fue un salto en el bloque. Koth fue un salto gigante en el bloque, chavales. Koth fue la hostia. Chris 2.0, Chris 2.0, que os ha ayudado aquí en el tramo final. Origami, que os llevamos ante el tramo final también. Y... El entrenador que ha ganado esto. Así que, chavales, muchas gracias por el apoyo de toda la serie. Mañana tenemos los mejores momentos con traer otra nueva serie, ¿vale? Así que, claro, todos juntos. Y pasado, preparaos, porque el martes viene la nueva serie y la vais a ver doble. Solo os puedo decir hasta ahí. La nueva serie la vais a ver doble. Muchas gracias por estar hasta aquí, chicos. Nos vemos mañana con los mejores momentos y el martes con la nueva serie. Bye. Chau.